Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición más de su informativo Gana. Les saluda Alexandra Rivas. Iniciamos el programa con el resumen de la sesión plenaria extraordinaria número 14. La destrucción producto de las intensas lluvias que provocó a su paso por el país la tormenta tropical Amanda, obligó a la Asamblea Legislativa ser convocada para atender la solicitud del Ejecutivo a través del Ministro de Hacienda para ratificar el préstamo de 389 millones de dólares que irían destinados para que el Gobierno cuente con los recursos necesarios y atender en primera respuesta a la población severamente afectada, así como seguir atendiendo los casos de contagios por COVID. Nosotros estamos listos desde que se ratificó. Después de los 2.000 millones que se aprobó, se vino ya con los 389 millones del FMI, de todo sabemos, y posteriormente se sacaron un dictamen, pero ahí está en el congelador, como se dice, pero lamentablemente Arena y el Frente no han querido. Hablan de transparencia, hablan de un montón de cosas, son argumentos muy falsos para saber de que estamos en una emergencia, doble emergencia, emergencia por la pandemia que ha pasado, pero ahorita la emergencia que ha pasado es la de la tormenta Amanda, que ha dejado mucha destrucción, ha dejado muertes y aún todavía estos señores creen que no hay emergencia. Entonces yo creo que ha llegado el momento de decirle al pueblo salvadoreño, la fracción de Gana, vamos a estar listos en el momento, la hora y el día en que se diga, para ser plenaria y poder aprobar los 389 millones que ya están desde marzo negociados, aprobados y luego posteriormente ratificados. El FMLN ha dicho que en realidad al gobierno lo que le preocupa son los fondos y no tanto el tema de la emergencia. ¿Ustedes qué opinan sobre eso? No, mire, los argumentos del Frente son similar siempre, de ser totalmente negativos a los intereses de la población. Nosotros no vamos a defender un gobierno, nosotros vamos a defender al pueblo salvadoreño, a los que necesitan, a aquellos que se les ha caído la casa, a aquellos que se les lleva el carro, a aquella gente que se han inundado las casas y no tienen la forma de cómo el Estado les puede ayudar. A eso nos estamos refiriendo nosotros. Aquí todos, de aquí para allá, todos son intereses políticos partidarios, lamentablemente, de estos dos partidos y no han entendido que el pueblo está clamando. Al final, la historia nos va a juzgar a nosotros. Primero, porque somos diputados responsables que queremos el país y lo hemos hecho, Gana lo ha hecho en los momentos en que aquellos gobiernos del Frente lo necesitaban. Ahí estábamos apoyándolo, porque necesitábamos que se le resolviera el problema a la gente. Y lo estamos haciendo con el presidente Bukele, porque sabemos que el 93%, 95% de la población quiere que se le resuelvan los problemas de las comunidades. Nuestro jefe de Grupo Parlamentario, Guadalupe Antonio Vásquez, solicitó que se convocara a la Comisión de Hacienda para estudiar la petición de recursos y se aprobara de forma inmediata. Sin embargo, allanar el camino no fue fácil, ya que se cuestionaba por parte de los partidos de oposición el destino, pese a que una buena parte de los 389 millones de dólares irían destinados a las alcaldías. Hay dos vías de poder implementar o poder entregar este dinero a través de un presupuesto extraordinario, pero cuando sea para el otro año. Pero también dice que se va a implementar en el ejercicio fiscal del 2020, o sea que lo podemos aplicar. Yo no sé por qué esperamos tantas vueltas realmente como les vuelvo a decir, hay 116 millones de dólares para las alcaldías y los alcaldes están necesitados. Y yo les voy a decir, a mí me han hablado alcaldes de arena, que yo los reconozco y que tengo algún grado de amistad como el de San Salvador, como Ilopango, San Martín, Sollapango, Ciudad Delgado, es donde más ha azotado la tormenta. Esto no estaba en nuestro radar que pasara esta tormenta realmente. Pero miren, ahí estaban esos 389 y quizás Dios ha puesto la oportunidad de que podamos utilizarlos, pero ya, mañana va a ser demasiado tarde. Mañana va a ser demasiado tarde. Entonces yo los invitaría a que realmente podamos hacer el esfuerzo. Yo creo que aquí no es quién tiene la razón o si esto es verdad o es mentira. La realidad es que ahí está el presidente Ponce explicado sin hablar entre nosotros. Yo coincido con él cómo debe de aplicarse esto, pero sobre todo hagámoslo porque realmente es importante y necesario hacerlo. son 116. Es más, aquí dice que deberá de aplicarse estos 116 millones con respecto a la ley FODES. Es que ya está hasta determinado. Y si hacemos un presupuesto extraordinario, ellos tendrían que crear, las 262 alcaldías tendrían que crear proyectos específicos. Y esto no se sabe ustedes si lo van a aplicar para comprar láminas, para comprar plástico, para víveres, para etcétera, 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 etcétera. Entonces yo les hago ese llamado, colegas, principalmente ARENA y el FMLN, que tienen una gran cantidad de alcaldías. Estos alcaldes están preocupados. Yo no sé si les han llamado a ustedes, pero a mí, por lo menos, yo he tenido llamadas de ellos y yo quisiera que hagan el estudio que se puede a través de, como dice el presidente Ponce, yo lo respaldo y que es una manera de que podamos hacerlo. Nuestro diputado Guadalupe Antonio Vázquez formuló una propuesta para salir del impase, ya que aprobar los recursos era de vida o muerte para la población que sufría los embates de la naturaleza. Compañero diputado, ¿por qué no hacemos estas transferencias que ya lo necesitan los alcaldes y el gobierno, al menos estos 389 millones y el resto no le aprobamos si no viene tal como se establece? Porque aquí también, aquí yo el lunes o el martes, me recuerdo, le envía, le di a Carlitos Reyes, allá en Surbina, la propuesta para que pudiéramos hacer el comité que ha quedado, de los cinco que han renunciado. Yo se los he presentado y no lo tenemos y hay que hablar con los que si van a venir, si van a aceptar, como dijo la UCA, ya no me metan si no me, no me, no me, no me, no me, este, la palabra, la palabra que se dio como quien dice, si no, si no están con el visto bueno, si no me preguntan, no me metan. Entonces aquí está la propuesta del comité, pero vamos a tardar más, hay que hacerle una reforma al 806. Entonces digo yo, ¿por qué no la aprobamos tal como viene estos 389 millones y ya de aquí para allá? Y el resto, y hacemos la reforma después, tanto del comité y, ajá, y hacemos eso, porque hay que hacer, hay que hacer el comité, ¿verdad? Tenemos el problema. Entonces tenemos por... ¿Cómo dicen? Y hay que, es correcto, entonces tenemos un montón de, de, de traba, perdón, es que hay que hacer, hay que hacer una reforma al 300, perdón, al 608. Al comité. Es correcto, entonces hay que hacer esa reforma, que vengan y seguramente de nuevo y luego trabajar el comité. Entonces vamos a tardarlo. Entonces, yo sí, mi propuesta esa era de que hoy la aprobamos tal como está y el resto lo dejamos, ¿verdad? Para ayudarle a la gente, para ayudarle a los alcaldes, ayudarle al gobierno que medio resuelve el problema que tiene. Ya de ahí para allá son mil, mil cuatrocientos, mil seiscientos infracciones de millones que quedan todavía pendientes. No son, no es muy... Verdad, entonces, eso es lo que, lo que estamos. Sí, entonces, aquí, si no, pues, suspendemos esto porque sí hay que hacer el comité. Si no, no se puede hacer nada porque también estendemos. Después de un largo debate, por fin se acordó un dictamen favorable para el desembolso inmediato de los recursos. Gracias a Dios y, por supuesto, a la buena voluntad de todos los diputados. Yo creo que es importante, pueblo salvadoreño, de que la situación que vive nuestro país no es nada fácil. Una pandemia, una tormenta tropical que ha hecho desastre y la población está viviendo momentos difíciles. Y por eso es importante, compañeros diputados, que trabajemos en función del país, en función del pueblo salvadoreño, de aquella gente que está allá, debajo de la tormenta, aquella gente que ha perdido su carrito, aquella gente que ha perdido su casa. Y no debemos estar tirando veneno o estar enfrentándose a alguien que tal vez desprecia a este órgano de Estado. Porque lo que diga el pueblo salvadoreño sobre el trabajo de esta Asamblea Legislativa es la que tenemos que cuidar. Porque nosotros le debemos al pueblo, no a un partido político, no a un presidente de la República. Le debemos al pueblo y es sobre ellos de quien debemos legislar. Porque muchas veces se manejan intereses políticos partidarios y cálculos electorales que al final se convierten en fracaso. Y quien sufre las consecuencias es la población. Así es que le agradezco a todos los grupos parlamentarios que esta noche votamos por los 389 millones que van, repito, 116 millones para las municipalidades y el resto para el gobierno central para que pueda hacer uso en esta emergencia que se está viviendo, como es la pandemia del COVID y como es la tormenta tropical, Amanda, que ha dejado ya dolor y mucho luto en el pueblo salvadoreño. Nuestros diputados Adelmo Rivas y Lorenzo Rivas respondieron a los falsos señalamientos de la oposición sobre que el presidente de la República, Nayib Bukele, no se encontraba en el país para dirigir las acciones y atender la emergencia. Presidente, qué lamentable lo que acá está pasando. Aquí hay, yo he podido escuchar a algunos diputados y la verdad que son diputados mentirosos. Porque diciendo que el presidente está en Miami y que no sé a dónde está. Pues quiero decirles, quiero decirles de que estén pendientes a las 8 y 30. Dentro de un par de minutos o unos cuantos minutos más, estén pendientes porque el presidente va a dar una conferencia de prensa y la va a dar en una de las comunidades de aquí de San Salvador, como lo es la comunidad Nueva Israel aquí en el municipio de San Salvador. Ahí va a dar la conferencia de prensa el presidente para demostrarle a esos diputados mentirosos que no es cierto que el presidente está aquí frente a dos emergencias, a dos problemas que tiene el país, como lo es la pandemia y lo que es afrontando también los estragos y los desastres que está haciendo esta tormenta tropical. Así es de que hoy a las 8 y 30 estén pendientes y ahí quiero ir a esos diputados mentirosos diciendo que el presidente no está al frente del país y que no está al frente de los grandes problemas que El Salvador tiene. A las 8 y 30 quiero que escuchen al presidente. Si quieren pueden poner la cadena aquí en estos televisores que están aquí en este pleno para que lo escuchen mejor. Tiene mucho sentido la validez legal para que el presidente Nayib Bukele haya decretado este estado de emergencia que es muy pero muy necesario para poder paliar esta situación que nos está afectando y que ya ha causado estragos, ha causado víctimas mortales. Así que ese es el sentido que tenemos. Y lamentable, voy a retomar el decreto que se dio anoche, que era de emergencia también, al igual que este que dio el presidente, y muchos pensando en proteger a las empresas de las poquitas que dijeron que también que son nutritivas. A mí no me parece que sean nutritivas. Y en las bebidas carbonatadas en la gaseosa. Miren lo que están pensando, y no en la vida, en la salud de las personas del pueblo salvadoreño. De manera que el gobierno de Nayib Bukele está luchando en contra de la delincuencia que ha azotado el país, de la pandemia, del COVID-19, ahora de este desastre natural y contra la actitud de algunos diputados de ARENA y del FMLN, como también del PDC. Para el informativo Gana, Ernesto Lando. No nos cambie, hacemos el primer corte y enseguida regresamos. Monificación de fecha de elecciones internas del partido político Gran Alianza por la Unidad Nacional, Gana. El Tribunal Electoral Nacional del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional, comunica que el día 28 de marzo del presente año, este tribunal realizó una convocatoria a elecciones internas, estableciéndose para su celebración ordinaria el día 28 de junio y de forma extraordinaria hasta el día 29 de julio del corriente año. Que ante la situación de emergencia nacional por la que está atravesando nuestro país, este tribunal ha tomado el acuerdo de ampliar y modificar la fecha para la celebración de las elecciones internas, de conformidad a los plazos establecidos en la Ley de Partidos Políticos y el Código Electoral. Que a fin de garantizar la participación de los miembros afiliados en las elecciones internas para elegir a los candidatos y candidatas a diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, Parlamento Centroamericano y miembros de los consejos municipales, se establece como nueva fecha para la referida elección el día 19 de julio de 2020 de forma ordinaria y el día 26 de julio de 2020 de forma extraordinaria. Se solicita a las Secretarías Electorales Departamentales tomar nota de las fechas antirreferidas para la organización de los eventos electorales internos respectivos. San Salvador, 3 de junio del año 2020 Ya estamos de vuelta con ustedes. A inicios de semana, el presidente de la República, Nayib Bukele, hizo importantes anuncios en conferencia de prensa. Esto fue lo que dijo el mandatario. El domingo 31 de mayo, el presidente de la República, Nayib Bukele, ofreció una conferencia de prensa desde la Comunidad Nueva Israel, una de las zonas más afectadas por el paso de la tormenta Amanda. Creo que no es fácil para ningún país y para ningún gobierno tener dos alertas ruedas al mismo tiempo, sufrir dos embates al mismo tiempo. Ya de por sí nuestro país está extenuado, cargado, golpeado, pero una pandemia que aún sigue y que no vamos a olvidar de que aún estamos bajo esa amenaza que ha cobrado la vida hasta hoy ya de 46 salvadoreños. Desde ahí el mandatario llamó perversos a los diputados de Arena y FMLN por la tardía aprobación de los fondos económicos para enfrentar la pandemia de COVID-19 y la emergencia por la situación climática. No hay otra palabra para describirlos que perversos. Y eso es lo que son. Se han llenado la boca diciendo que han autorizado dos mil millones, acá, mil millones allá. Hasta el día de hoy no han autorizado un solo centavo. Y si no es que hoy sus propios alcaldes les demandan que aprueben los fondos, es capaz que ni siquiera estuvieran discutiendo aprobarlos. Pues yo les exijo en nombre del pueblo salvadoreño que aprueben los fondos para el pueblo, los fondos que necesita esta gente, de la Nueva Israel y de todas las comunidades de El Salvador. Rechazó, de forma contundente, los rumores que señalaban que se encontraba fuera de El Salvador. Y esta vez no estamos bromeando. Necesitamos los fondos. Tenemos casi tres meses con los fondos secuestrados por esos sinvergüenzas en la Asamblea Legislativa, que solo se basa por criticar, que se pusieron a decir, ah, el presidente está en Miami, en Miami, en Miami está el expresidente que se dio con los fondos del pueblo, en jet privado a Disney, y con sus amantes a comprar hoyas de 75 mil dólares a Miami. Ellos son los que estaban en Miami, no este presidente que ha estado delante de esta emergencia, delante de toda esta pandemia. O el otro expresidente que solo pasó en Cuba, a los cinco años en su medalla, ¿algunas veces lo vieron? ¿Alguna vez salió más que en una cadena pregrabada? ¿O en un spot donde solo decía hola? ¿Alguna vez hizo algo? ¿Alguna vez le dio ánimo a la gente? ¿Alguna vez lideró a este país? Esos son los presidentes que tuvimos, el anterior está en la cárcel, y el anterior murió en arresto domiciliario. Esos son los presidentes que añoran, sinvergüenza, igual que ellos. Anunció que vetará la Ley de Emergencia y Reactivación Económica, que aprobó el sábado la Asamblea Legislativa. No se inmutan ni siquiera ante la pérdida de las vidas humanas, que es lo más importante que tenemos. Aprueban una ley de emergencia que no tiene nada que ver con la ley de emergencia, por eso la voy a vetar. No tiene nada que ver con la ley de emergencia. Esa es una ley de apertura económica de golpe, que solo busca hacer más ricos a los más ricos y motar a los más pobres. Porque estoy seguro que los dueños de las fábricas no van a ir a las fábricas, solo van a mandar a sus obreros, a que les hagan dinero y que mueran. Y se comprometió a ayudar con 10.000 dólares a las más de 50 familias afectadas en la comunidad Nueva Israel de San Salvador. También la noche del 1 de junio, fecha en la que cumplió un año de gestión al frente del Ejecutivo, se trasladó hasta el puente Agua Caliente en Soyapango, otra de las zonas afectadas por las lluvias. Hoy estamos cumpliendo un año de gobierno y no pudimos celebrar. Todo nuestro equipo está esperando este día desde hace mucho tiempo y pensábamos cuál sería el mensaje a la nación en el primer año de gobierno. Todos los sueños que teníamos y todo lo que estábamos trabajando, ustedes lo oyeron. Creo que todo el pueblo es testigo de todo lo que se hizo en el año, tratando de llegar a un año con éxitos. Y luego vino la pandemia y nos golpeó. Y sigue golpeando. Detalló que mayo cerró como el mes más seguro en la historia de El Salvador. Ayer cerrábamos el primer año de gobierno como el año más seguro en toda la historia de El Salvador y con el mes más seguro en toda la historia de El Salvador. Antes, y ahí están las estadísticas y ustedes las pueden revisar, había meses de mil homicidios, de casi mil homicidios. Los meses normales eran de 300 y pico de homicidios mensuales. Nunca en los últimos 20 años tuvimos un mes, 20 años, perdón, en los últimos 30, 40 años si contamos la guerra, tuvimos un mes con menos de 200 homicidios. Dijo que otras naciones como Estados Unidos y la Unión Europea han ofrecido ayuda para nuestro país. Y si no hay recursos, pues los vamos a buscar. Y ya hemos tenido, gracias a Dios, llamadas de varios países amigos. Me hablaba el embajador de Estados Unidos y me dice, el ejército de Estados Unidos está listo para enviar equipo militar, el equipamiento militar que ellos tienen para desastre, para ayudar al pueblo salvadoreño. Pues nosotros estamos listos para cabildear y hacer lobby con todos los países amigos, con todos los países de la Unión Europea, nos ofrecimos su solidaridad e incluso países vecinos, países pobres como el nuestro, nos han ofrecido su solidaridad y estamos para aceptarla. Y respaldó a los alcaldes en cada uno de los 262 municipios. Hoy le mandé un mensaje al alcaldes de San Salvador y le dije, si necesitas recursos, nosotros te los vamos a dar. Ya habrá tiempo para la política, para la campaña, ahí nos vamos a dar duro, ahí vamos a discutir, ahí vamos, bueno, como sea, pero ahorita no es el tiempo de campaña, ahorita es el tiempo de trabajar unidos. Y si el alcalde de San Salvador o cualquier alcalde del FMLN o los del PDC o los del PCN o los de Gana o los de cualquier partido político o quieren trabajar con nosotros, nosotros vamos a apoyarlos. Y él decía una cosa en un video que creo que ustedes lo han transmitido. Y él decía, las mafias de los grupúsculos de poder que están en la Asamblea Legislativa, que controlan la Asamblea Legislativa, un grupo pequeño de empresarios, no son todos los empresarios de nuestro país, hay muchos empresarios buenos. Al finalizar ambas conferencias, entregó paquetes alimenticios a cientos de personas afectadas. Para el informativo Gana, Sara Méndez. Ponga atención por favor a las siguientes recomendaciones. Hacemos otra pausa. Gana te recomienda seguir estos siete pasos para prevenir el contagio del coronavirus. Lava tus manos con frecuencia. Evita tocar tus ojos, boca y nariz. Cuando vayas a toser, usa tu codo o un pañuelo. Evita aglomeraciones. Quédate en casa si no te sientes bien o tienes fiebre y tos. Si tienes fiebre, tos y dificultad para respirar, busca ayuda médica, pero primero, llama al número de emergencia. Mantente informado por las fuentes oficiales. Ante la Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional, Gana te recuerda las siguientes recomendaciones para prevenirlo. ¿Cómo prevenir el COVID-19 en tu lugar de trabajo? Asegúrate que tu lugar de trabajo esté limpio. Los escritorios, teclados, teléfonos y mesas deben limpiarse con desinfectante regularmente. Promueve el lavado de manos regular y minucioso de los empleados, contratistas y clientes. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón o usa un gel a base de alcohol. Usa pañuelos desechables al toser o estornudar, luego tíralos a la basura y lávate las manos. Evita el contacto cercano con personas que tengan síntomas de gripe. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca con las manos. Mantén una distancia social de un metro. Si tienes síntomas de gripe, quédate en casa. Evita el contacto al saludar. Evita compartir vasos, platos, cubiertos u otros artículos de uso personal. Limpia con agua y jabón o desinfectante los objetos y las superficies que se tocan con frecuencia. Si tienes fiebre, tos, dolor de garganta, goteo nasal o dificultad para respirar, busca atención médica. Recuerda, si tienes síntomas de gripe, quédate en casa. Agradecemos su sintonía con el informativo GANA. Nuestro jefe del grupo parlamentario diputado Guadalupe Antonio Vázquez y nuestra diputada Rebeca Cervantes fueron invitados a diferentes espacios de opinión para analizar temas de la agenda nacional. En la sección Diputados en Medios, nuestro jefe de grupo parlamentario diputado Guadalupe Antonio Vázquez fue invitado a la entrevista a la tertulia con Medardo Alfaro de TVO Canal 23. En este espacio de opinión el diputado Vázquez lamentó que muchos alcaldes no aprovechen las herramientas para el combate de la pandemia. Yo sí le digo hay muchos alcaldes que no han hecho nada por la pandemia y hay otros alcaldes que se les ha dado tanta libertad que se han hecho decretos transitorios para que puedan hacer uso del 75% para el 2% que se tenía después del 8% que pasaron al 10% que se ha dado que el 25% lo pueden utilizar para salario cuando no se puede utilizar todo que solo es el 50% de ese 25%. Se les ha dado tantas herramientas a la alcaldía que hay muchos alcaldes que no han resuelto los problemas a las comunidades. También reiteró la total disposición de la bancada de Gana para trabajar en todo momento por los salvadoreños. Es que nosotros desde que el presidente inició que hace un año exactamente nosotros lo hemos respaldado totalmente en la asamblea legislativa pero lamentablemente solo somos 10 diputados que poco podemos incidir en los 43 o en los 56 votos porque se necesita de acuerdo a la dinámica legislativa la concurrencia de otros diputados. Pero ahí hemos estado trabajando a la par del presidente y no nos ha importado lo que el presidente haya tratado a los diputados o haya insultado a los diputados. Lo que nos interesa a nosotros es responderle a los intereses del pueblo aunque dice que el insulto no es para usted porque él era apoyado no, por supuesto ¿verdad? Por supuesto pero cuando el presidente habla dice que es la verdad para muchos no, pero eso pero el presidente lo habla en términos general y nosotros estamos conscientes que como quien dice que el que quiere agarrar ese chaleco que se lo ponga y el que no se lo ponga pero al final nosotros creemos que es importante establecer la diferencia entre las diferentes fracciones que hay hay fracciones que se oponen por tener la mayoría mayoría pero no con 43 votos mayoría no con 56 votos pero son esenciales para el destino del país y es donde se ve la situación nosotros no podemos hacer nada si ARENA no dan los votos eso debe estar lo clarito el pueblo salvadoreño ¿verdad? ¿somos 84 diputados? sí pero entre los 84 diputados 10 tenemos la responsabilidad del país y creemos en el país y creemos que independientemente de la circunstancia que tenga o la coyuntura política que se vive nosotros debemos ser responsables con el país y es por eso que nosotros no hemos tenido ningún problema con el gobierno central siempre hemos estado prestos en apoyarlo porque nosotros reconocemos el esfuerzo de un gobierno más en estos momentos difíciles que vive el país y en ese sentido nosotros nos sentimos satisfechos en estar a la par del gobierno lamentablemente el objetivo no se consigue estos 389 millones ya tuviera el gobierno en hacer los usos para las diferentes necesidades que se tienen pero lamentablemente el FMLN y ARENA siempre se han opuesto por otra parte en el espacio de opinión la mesa de Orbita TV nuestra diputada Rebeca Cervantes destacó el éxito del primer año de gestión del presidente Nayib Bukele no creo que el Salvador esté dividido creo de hecho que el Salvador está unificado más que nunca en la gestión de los últimos tres cuatro presidentes ninguno había alcanzado una calificación tan alta como la que ha alcanzado el presidente Nayib Bukele de hecho el presidente Sánchez Seren fue uno de los que peores calificaciones ha tenido en la historia y pues el hecho de que prácticamente el noventa y pico de porcentaje de gente esté con el presidente quiere decir que hay una unificación o sea si si solo el 30% apoyar al presidente el 30% a los diputados el otro 30% no se decide podemos decir que pues sí que no hay una unificación y que no se están haciendo bien las cosas pero si el 97% de la gente apoya la gestión del presidente creo que la unificación está más que demostrada o sea un 3% que prácticamente son las empresas privadas de la ANEP y los diputados de la oposición no representan la voz del pueblo para el informativo gana Enrique Maldonado en breve estamos de nuevo con ustedes luego de la siguiente pausa hace un año hicimos un juramento junto con el pueblo salvadoreño sacar adelante nuestro país que tanto amamos hemos trabajado desde el primer día para honrar ese compromiso sabíamos que tendríamos obstáculos bloqueos y que deberíamos cambiar lo malo del sistema pero nunca nos imaginamos una pandemia ni que en el momento de mayor propagación íbamos a enfrentar otra emergencia nuestro país que ya era vulnerable ahora está en una situación de suma fragilidad estamos luchando con dos emergencias totalmente diferentes la pandemia requiere distanciamiento social y quedarse en casa y la tormenta unirnos para ayudar a quienes lo han perdido todo que deben salir para protegerse y salvar su vida estas emergencias han puesto a prueba muchas veces nuestro juramento no hemos sido perfectos hemos tenido que tomar decisiones difíciles y actuar rápido antes de que fuera muy tarde son días difíciles para nuestro país y para nuestras familias más vulnerables suspendimos los pagos de servicios y préstamos y destinamos cientos de millones de dólares para que la gente comprara lo necesario los fondos que teníamos para proyectos ahora se ocupan para el bienestar social durante las emergencias para que nuestra vida esté a salvo que el riesgo de contagiarse sea el mínimo y que no nos falte comida en nuestra mesa mientras mitigamos los daños de la tormenta y damos alivio a quienes han sido afectados estamos haciendo la distribución más grande de alimentos que hubiéramos podido imaginar es una labor titánica repartir 3.4 millones de paquetes alimentarios al mes que ahora llegan a familias hasta el último rincón del país estamos entregando más paquetes agrícolas que nunca para que la producción de granos básicos en El Salvador no se detenga la educación sigue adaptándose a las condiciones de los estudiantes ahora tenemos una franja de televisión educativa en canal 10 que acompaña las guías y clases en internet la pandemia cambió el mundo pero nuestro país ya había empezado a cambiar antes nadie hubiera imaginado días consecutivos sin homicidios en El Salvador ahora mayo cierra con la cifra de violencia más baja de nuestra historia mejoramos nuestra fuerza pública con más equipamiento recuperamos el control de los centros penitenciarios para reducir la violencia y otros ilícitos llevamos un año salvando vidas de la delincuencia antes abastecimos de medicamentos el sistema de salud y ahora los pacientes crónicos los reciben hasta la puerta de su casa lanzamos un plan nacional para mejorar la fuerza de profesionales de la salud hoy podemos dar una respuesta médica más rápida y eficiente estamos remodelando y equipando toda la red de hospitales que estuvo abandonada por décadas mejoramos la imagen del país ante los ojos del mundo logramos acuerdos que ningún gobierno había logrado la economía empezaba a crecer habíamos recuperado la confianza del sector privado hicimos una gira por Asia para conseguir una millonaria cooperación y convenios para tantos proyectos con Guatemala obtuvimos un acceso al Atlántico vuelos domésticos y paso libre entre fronteras Estados Unidos quitó la alerta de viaje y nos dio una prórroga del TPS para el beneficio de cientos de miles de salvadoreños de nuestra diáspora y que incluso hoy nos permite mantener una buena parte de las remesas trabajamos tan duro para levantar nuestro país soñamos en grande y los salvadoreños empezaron a soñar con nosotros y todo lo que estábamos a punto de lograr se detuvo por la emergencia más grande que ha tenido el mundo entero en los últimos 100 años y ahora debemos enfrentar una tormenta tropical así como muchos han tenido que cerrar sus negocios también nosotros hemos detenido tantos proyectos no será fácil pero cuando esto termine vamos a levantarnos como siempre lo hemos hecho para empezar de nuevo en un mundo que ya no es el de antes retomaremos lo que estábamos haciendo bien e incluso lo haremos mejor podremos poner en marcha proyectos como la nueva biblioteca nacional Surf City el aeropuerto el tren del pacífico la planta potabilizadora de agua y hasta el nuevo estadio nacional cuando pasen las emergencias seguiremos construyendo los periféricos Gerardo Barrios y Claudia Lars el viaducto de los chorros y hasta la presa El Chaparral que tantos años fue símbolo de corrupción de los gobiernos anteriores tenemos que seguir dando lo mejor de cada uno es nuestro juramento con El Salvador desde el primer día haremos todo lo necesario siempre primer año de gobierno estamos de vuelta seguimos con el resumen de la sesión plenaria ordinaria número 110 antes de iniciar la sesión plenaria ordinaria número 110 nuestros diputados rindieron un minuto de silencio en memoria de las personas que han perdido la vida producto de la emergencia por lluvias y a consecuencia del COVID-19 tras declarar abierta la plenaria el diputado Mario Tenorio propuso modificación de agenda con el fin de emitir un pronunciamiento público por la beatificación del padre Cosme Espesoto sacerdote de la orden de los frailes menores asesinado en San Juan Nonualco el 14 de junio de 1980 por odio a la fe presidente 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 era para solicitarle con todo respeto modificación de agenda para poder incorporar una iniciativa que tiene por objetivo que esta asamblea legislativa emita un pronunciamiento por la reciente beatificación de fray Cosme Espesoto todos nos dimos cuenta de la noticia de que el Papa Francisco tuvo a bien beatificarlo y será esta beatificación ya muy pronto entonces por eso con todo respeto insisto quería solicitarle a usted una propuesta de modificación de agenda para efecto de que se someta a conocimiento por su parte el jefe del grupo parlamentario Guadalupe Antonio Vázquez convocó a la comisión de hacienda misma que preside presidente solicitarle que me convoque la comisión de hacienda y especial de presupuesto en el salón que usted decida para tratar dos o tres temas que son de importancia del país muchas gracias presidente con el objetivo de continuar con el estudio de reorientación de fondos para el pago de planillas a empleados de la administración nacional de acueductos y alcantarillados ANDA y la comisión nacional de la micro y pequeña empresa con AMIPE el tema fue avalado con un dictamen favorable este dictamen favorable porque han sido muy reiteradas las peticiones que ha hecho el señor presidente de ANDA por redes sociales solicitándole a la asamblea que podamos hacer este movimiento para poderle pagar salario a los empleados de ANDA que todos sabemos pues que están haciendo un gran esfuerzo y que están en estos momentos sobre todo con las tormentas pues haciendo un gran trabajo así es que yo agradezco a las fracciones que ya ofrecieron sus votos tras terminar la reunión el diputado gallego se atendió a los medios de comunicación y respaldó la legalidad al decreto ejecutivo número 29 emitido por el presidente de la republicana Yip Bukele bueno el presidente ante la inoperancia diríamos de la asamblea legislativa por culpa de ARENA y el FMLN que no quisieron poner en la ley que establecimos que estudiamos o preparamos durante seis días puntos medulares para una cuarentena como no utilizar transporte público guardar una cuarentena obligatoria y solo salir según se dicte por el último número del dígito del DUI el guardarla por 15 días se ve en la necesidad ante la situación que no hay una ley de emitir un decreto ejecutivo como última acción del gobierno esto es bastante complicado diríamos porque el presidente no se puede quedar de brazos cruzados él tiene que tomar cartas en el asunto y nosotros como gana lo respaldamos los únicos que pueden decir que si esto es constitucional o no es la sala de lo constitucional y mientras la sala no se manifieste el decreto tiene vigencia y sobre todo porque no hay otra no hay otra ley que garantice a los ciudadanos las restricciones que se necesitan en estos momentos que vivimos como país y el diputado Guadalupe Antonio Vázquez en conferencia de prensa habló sobre los principales acuerdos alcanzados en la comisión de hacienda la comisión de hacienda y especial del presupuesto se reunió para lograr acuerdos y eran tres puntos que tocamos la primera es una transferencia de 16 millones de dólares a ANDA que solicitó hace varios meses el señor ministro de hacienda y la otra era los 500 mil dólares de donación para Conamipe verdad también estábamos en ese proceso y el tercero es la la aprobación o ratificación de un préstamo del gobierno alemán a través de la agencia KFW por alrededor de 26 millones de dólares que son 12 millones de euros donados y 11 millones de euros que son préstamo entonces en este sentido se ha quedado pendiente de elaborar un dictamen todavía y a raíz de que estos 23 millones de euros convertidos en dólares que son 26 millones son específicamente para el cambio climático específicamente para estas cosas que están sucediendo en El Salvador por eso se tomó bien sacarlo pero aún todavía no ha llegado un acuerdo en el sentido de que hay que solicitarle al ministro de Hacienda si se puede hacer alguna modificación en el dictamen para poderlo votar sin embargo si logramos ponernos de acuerdo en que la asamblea pueda transferirle verdad entre cuentas del estado los 26 millones de dólares de un dictamen que estaba anteriormente de 24 millones para ANDA y los 500 mil dólares donados a Conamipes también ya están para modificar la agenda de esta plenaria y poder votarlo en otro tema la diputada Lourdes Vigil se pronunció con respecto a la ley de donación y trasplante de órganos tejidos y células además solicitó un plazo de 15 días para estudiar la propuesta del ejecutivo y entregarle a la población un proyecto más fortalecido la iniciativa del gobierno no contó con el apoyo del pleno la ley fue avalada con 75 votos en el salón azul después de 8 meses de trabajo se elabora este dictamen producto del consenso de todas las fracciones representadas en la comisión de salud sabemos que nuestra población está muy necesitada de esta ley el número de pacientes candidatos a trasplante aumenta día con día y no hay tiempo que perder sin embargo hace un par de semanas recibimos por parte del ejecutivo un proyecto de ley que contiene opiniones también de expertos que vendrían a robustecer este proyecto que ya tenemos también nos quedó pendiente consultar la fuente de financiamiento y sabemos que es el ejecutivo el encargado de ejecutar esta ley por lo que nosotros como fracción pediríamos una reconsideración y se otorgue un plazo de 15 días para estudiar esta propuesta y retomar de ahí insumos muy importantes que nos ayudarían a otorgarle a la gente todavía un proyecto más fortalecido apoyamos pues y estamos conscientes de la necesidad de nuestros pacientes esto es un logro es algo histórico y sabiendo de que podríamos obtener de ahí algo para mejorarla por eso estamos haciendo esta solicitud por otra parte el diputado Mario Tenorio convocó a la comisión de legislación y puntos constitucionales para discutir reformas a la ley orgánica judicial solicitarle también que convoque por favor a la comisión de legislación y puntos constitucionales para que podamos ver una propuesta de reforma que ha enviado la honorable corte suprema de justicia a fin de poder desarrollar una reforma a la ley orgánica judicial además con 67 votos el pleno legislativo prorrogó hasta el 1 de enero del 2021 la entrada en vigencia de la ley especial para la regulación e instalación de salas cunas para los hijos de los trabajadores también nuestros diputados Guillermo Gallegos Francis Abla y Sonia López participaron en la comisión financiera donde recibieron al presidente del banco de desarrollo de El Salvador Juan Pablo Durán para analizar reformas a la ley de bandezal emitiendo dictamen favorable que fue aprobado con 53 votos del pleno legislativo en breve estamos de nuevo con ustedes luego de la siguiente pausa bonificación de fecha de elecciones internas del partido político gran alianza por la unidad nacional gana el tribunal electoral nacional del partido gran alianza por la unidad nacional comunica que el día 28 de marzo del presente año este tribunal realizó una convocatoria a elecciones internas estableciéndose para su celebración ordinaria el día 28 de junio y de forma extraordinaria hasta el día 29 de julio del corriente año que ante la situación de emergencia nacional por la que está atravesando nuestro país este tribunal ha tomado el acuerdo de ampliar y modificar la fecha para la celebración de las elecciones internas de conformidad a los plazos establecidos en la ley de partidos políticos y el código electoral que a fin de garantizar la participación de los miembros afiliados en las elecciones internas para elegir a los candidatos y candidatas a diputados y diputadas de la asamblea legislativa parlamento centroamericano y miembros de los consejos municipales se establece como nueva fecha para la referida elección el día 19 de julio de 2020 de forma ordinaria y el día 26 de julio de 2020 de forma extraordinaria se solicita a las secretarías electorales departamentales tomar nota de las fechas antes referidas para la organización de los eventos electorales internos respectivos San Salvador 3 de junio del año 2020 hemos llegado al final del informativo gana gracias por su preferencia soy Alexandra Rivas recuerda quédate en casa feliz noche para todos